Hola, la historia de hoy se llama el clavadista. Les voy a contar una historia que sucedió en el área del deporte en la natación. Entre los jóvenes deportistas que se entrenaban para los clavados acrobáticos, había uno que deseaba ser campeón olímpico. Ya había ganado muchas medallas, pero la olímpica era la medalla más prestigiosa que ambicionaba poner alrededor de su cuello. Su vida estaba enteramente consagrada al deporte, a los entrenamientos, a sus resultados y a sus esperanzas por obtener nuevas medallas. Su futuro era prometedor y una medalla olímpica era absolutamente posible. A menudo iba a la piscina municipal con uno de sus amigos que era cristiano. El joven deportista no creía absolutamente en nada, pero como quería mucho a ese amigo, soportaba sus frecuentes discursos sobre Dios y su hijo Jesucristo muerto en la cruz para salvar a los hombres. A pesar de que no le interesaba mucho lo que escuchaba, la fe de su amigo suscitaba un gran interés en su espíritu. Le era muy difícil entender cómo era posible que alguien le pudiera confiar su vida a un creador invisible. Le veía confiarse en Dios antes de tomar alguna decisión que comprometiera su vida. El joven clavadista se sentía retado por la fuerza de la convicción de su amigo, pero no sentía nada respecto a la fe y no contaba más que con sí mismo para manejar su propia vida. Un día tuvo la oportunidad de entrenarse en una piscina olímpica privada que le pertenecía a uno de sus amigos, quien era clavadista de alto nivel como él. Para poder entrenarse en paz, el joven acudió a la piscina en la noche cuando todos ya se habían ido. La piscina era magnífica y contaba con varios trampolines a diferentes alturas. Decidió probar el trampolín más alto sin antes haber calentado un poco. La luna brillaba a través de las grandes ventanas del edificio. Era una noche maravillosa y aunque todas las luces estaban apagadas, el resplandor de la luna le permitía ver claramente para entrenarse. El joven subía tranquilamente. Se acercó poco a poco al borde del trampolín. Extendió sus brazos listo para saltar, pero justo cuando iba a hacerlo, vio su sombra abajo formando una cruz. Desconcertado, miró hacia abajo sin realmente poner mucha atención. Pero retrocedió. Se avanzó de nuevo. Se alistó para saltar, pero de nuevo la forma de cruz lo intrigó. En ese momento sintió algo extraño, como si alguien lo estuviera llamando. Bajó del trampolín por las escaleras. Mientras se acercaba al borde de la alberca, el hombre encargado del mantenimiento llegó y prendió las luces. Al clavadista le dieron escalofríos. La piscina no tenía agua por motivos de mantenimiento. Estupefacto por lo que acababa de evitar, comprendió lo que acababa de suceder. La sombra de la cruz le había salvado la vida. Todo lo que había entendido de la boca de su amigo le vino a la mente y se convirtió inmediatamente. La intervención de Dios le fue revelada instantáneamente. Se arrodilló ahí mismo y le pidió a Dios que entrara en su corazón. Lleno de agradecimiento, se arrepintió por su falta de fe y reconoció a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Sintió que una profunda felicidad lo invadía. El hombre encargado del mantenimiento no podía creer que el joven levantara sus manos y orara a Jesucristo delante de él. Al notar la presencia del hombre, el deportista se levantó y se apresuró a contarle al hombre lo que Dios acababa de hacer por él. Nosotros también testifiquemos a nuestro alrededor cuán bueno ha sido Dios con nosotros. La sombra de la cruz también puede transformar su vida. Claro está que no es en la cruz misma que usted debe poner su confianza, sino en la persona que murió en la cruz para perdonarle todos sus pecados y para darle una nueva vida en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando aceptamos a Jesús y aceptamos que Él murió por nosotros personalmente, reconocemos que murió en nuestro lugar para darnos vida. ¿Y usted, ya aceptó a Cristo en su corazón? Encuéntranos de nuevo para escuchar una nueva historia